El delegado de mercado Sergio Pelayo ha hecho un llamamiento a todos los algecireños y vecinos del resto de la comarca para que mañana 31 de octubre no falten a una cita señalada en rojo en el calendario, la noche de Tosantos. Una tradición con sabor 100% algecireño que reúne cada año a miles de personas en el mercado Ingeniero Torroja, que se engalana para la ocasión y en la que predomina el ambiente festivo. La emblemática plaza de abastos, por tanto, será escenario una vez más de la especial celebración de Tosantos. Allí se instalarán este año cerca de 90 puestos en los que ofrecen los productos típicos de esta época del año, frutos secos, fruta de temporada y otras golosinas. Además, el ayuntamiento ha programado otras actividades de ocio en la zona. A las seis de la tarde arrancará un pasacalles desde la Plaza Alta, que recorrerá las calles Prín, Castelar, Teniente Miranda y Calle Tarifa, hasta llegar a la plaza. Y a partir de las 10 de la noche, la animación se trasladará al escenario que se ubicará en los exteriores del mercado, donde actuarán Tatiana Alves y los hombres rana.